Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo mis predicciones o lo que no va a pasar en el capítulo 1050 de One Piece. Ojito que debería ser un capítulo legendario. Al final les daré toda la información con respecto a este capítulo, cuando saldrá y demás cosas. En el capítulo 1049 de One Piece se dio tremendo descontrol. Oda por fin nos muestra el pasado de Kaido, el cual estuvo muy bueno, y al final Luffy logra anteponerse ante el choque que tenía con este Yonkou, golpeándolo de lleno. Hasta Momonosuke hizo lo suyo salvando a Nigashima. Oda dejó preparado todo para la derrota de Kaido. Este capítulo es un tanto especial, ya que al igual que cada 100 capítulos, este al terminar en 50 suelen haber muchos descontroles en este tipo de capítulos. Así que me espero un capitulazo. Por ahora en este serán solo predicciones, ya se vendrá el video sobre el patrón de los 50 capítulos. Esperen mucho de este capítulo porque les aseguro no decepcionará. Pasemos de lleno con los temas a tratar de estas predicciones. La derrota de Kaido. Si bien en el capítulo anterior, Kaido recibe un golpe de lleno del puño más grande que Luffy ha creado, incluso destruyendo la gran llamarada que los rodeaba, no se nos mostró el cuerpo de Kaido tirado inconsciente como se ha hecho con los antiguos rivales de Luffy. Pues bien, lo más probable es que en este capítulo ya veamos a un Kaido tirado en el suelo de Wano completamente derrotado. Si bien fue derrotado en su forma de dragón, deberíamos verlo tirado en el suelo en su forma humana, una señal de que perdió la conciencia. En este punto, si Kaido consigue ponerse de pie, es una bestia. Ya no veo otra forma en la que Luffy pueda derrotarlo, porque hasta él estaba cayendo exhausto, y a eso sumado que anteriormente perdió su transformación y tuvo que forzarla para volverla a usar, ya no debería tener fuerzas para algo así. Por más que el despertar de la Soan ayuden a recuperarse más rápido, Luffy ya abusó demasiado de esto, por lo que al igual que el Haki hasta cierto punto debería dejar de funcionar. En definitiva, la escena de Kaido tirado con las manos abiertas es algo que podrían mostrar en este capítulo. Luffy Joy Boy Como se dijo en el pasado de Kaido, este Junko reconoció que la persona que lo derrote sería Joy Boy. A esto sumado con la declaración de Tsunesha de que Joy Boy ha vuelto cuando sintió el despertar de Luffy, está más que claro que Luffy definitivamente es Joy Boy. Y ya que Kaido fue derrotado, algo que faltó por darse en el capítulo anterior es la confirmación de su derrota. El narrador debería dar como vencedor a Luffy. Sin embargo, como se está con todo esto de Joy Boy, siento que lo mejor para este anuncio es que en lugar de decir ganador, Mugiwara no Luffy, lo anuncien como ganador, Joy Boy y Luffy. De por sí, antes de que Luffy despierte su fruta, cuando Kaido lo derrotó, lo anunciaron como ganador. Este nuevo combate se reanudó con Luffy en su nueva transformación, así que tendría sentido si lo anunciaran como Joy Boy en lugar de Mugiwara. No sé, por lo menos a mí me gustaría muchísimo ese detalle para afianzar aún más el hecho de que Luffy sí es el nuevo Joy Boy. Reacción a la derrota de Kaido. Lo más probable es que en este capítulo se centren casi en su mayoría a mostrar las reacciones de todos los presentes con respecto a la derrota de Kaido. Momonosuke y Yamato deberían ser los primeros en mostrar sus reacciones en vista de que están muy cerca. Son en sí los únicos que presenciaron este épico combate. Yamato estará más convencida que Luffy es el nuevo Joy Boy y podrían hablar hasta de abrir las fronteras de Wano. Aquí podría darse una primera sorpresa. Momonosuke está exhausto luego de haber creado sus nubes de llamas y haber salvado a Nigashima, así que lo más probable es que vuelva a su forma humana de inmediato. Recordemos que Momo se volvió adulto con los poderes de Shinobu, por lo cual sería la primera vez que veremos a Momo en su etapa adulta. A ver si su parecido es similar al de su padre o solo tiene ciertas características de él. Eso sí, el peinado de Oden imposible que lo tenga. Sería muy forzado a mi parecer que hasta el peinadito lo haya sacado sin hacer nada. Pero bueno, ellos no serían los únicos en reaccionar a la derrota de Kaido. Al estar Onigashima allá en el suelo, lo más probable es que todos comiencen a bajar de la isla y se encuentren con Kaido tirado inconsciente, además de ver a Momo adulto. Obviamente agradecerán a Luffy por lo que hizo, pero deberían darle protagonismo también a Momo por ser el líder de los samuráis. Ellos a lo mejor se sorprenden al ver a Momo y recuerden a Oden. Aquí sí me gustaría que los vainas rojas lloren de nostalgia por recordar a Oden. Ya no solo porque Momo se vea igual que él, sino porque por fin pudieron derrotar a Kaido y liberar el reino de su tiranía. Debería ser un capítulo con muchas risas y llanto, tanto de felicidad como de tristeza. No sé si Oda quiera hacerlo, pero si el agente del CP0 mientras escapaba vio como Kaido era derrotado, entonces podríamos estar ante una posible llamada con el Gorosei. Aunque como digo, no sé si Oda quiera soltar toda la carne en el asador. Esta escena que les planteo fácilmente puede ser la escena principal de otro capítulo. Sería mucho descontrol en un solo capítulo. Obviamente sería algo muy bueno para nosotros como espectadores, pero lo mejor sería que se entren primero en los que están en Wano y ya luego darnos un capítulo con la reacción de los antagonistas. Revelación Por ser este un capítulo que termina en 50, no me sorprendería que Oda nos dé alguna revelación muy épica. Existe ciertos patrones en este tipo de capítulos, así que por como está la trama sí me espero alguna revelación que nos dejará loquísimos a todos. De por sí el solo hecho de confirmar la derrota de Kaido ya lo haría un capítulo legendario, pero aún le tengo fe a la aparición de Sunesha o por lo menos que diga algo con respecto a Joy Boy. A lo mejor pueda sentir la victoria de los samuráis, o incluso puede sentir también como Luffy perdió su transformación. Ella de por sí siente a Joy Boy cada que Luffy despierta su fruta, y ya que el combate terminó a lo mejor se pregunta qué pasó, por qué ya no siente a Joy Boy. Pero bueno, Sunesha puede ser la que nos dé algún tipo de información valiosa. A mí la verdad me gustaría una escena de la gente del CP0 volando hacia los barcos del gobierno, y que mientras va volando se esté comunicando con el Gorosei. Que cuando esté cerca de los barcos y antes de terminar su conversación, Sunesha le mete un trompazo y lo derrote, dejando así al Gorosei intrigado por saber más cosas. Una escena así sería espectacular, aunque como dije hace rato, podría ser algo para un próximo capítulo, no para este. Ojito con los hijos de Bigmon, que si aparecen ahora mismo se podría armar la grande. Todos están muy debilitados, y ellos al no haber participado en la batalla deberían estar al 100%. Incluso si Kaido consigue ponerse de pie y Luffy ya no puede más, no se sorprendan con alguna aparición inesperada. En este punto no sé qué tan posible sea algo así, arrebatarle la victoria a Luffy, pero le metería más drama a todo. En fin, los spoilers de este capítulo deberían filtrarse el martes 24 de mayo, y el capítulo completo desde el jueves 26 en la noche ya debería estar disponible. Si no, el viernes 27 fijo ya está. ¿Ustedes qué creen que ocurre en este capítulo? Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.